Sol de los arenalde, regame en sangre de barabosa y puente, grito que está volviendo en tu desbogado otro pehuenche. Del cielo la onta anote, yo llame alguien por hacer enata, opus de la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Rigo así van, el campo prendido. Neuquén, Quime, Quime, Neuquén. Sol que se esparas pango, en pilas lacas y turbias corriente. Beso a la sombra india, que vuelve crecida, de un sueño verde. Ya madura el silencio, por el acreste vientre de acusbarda. Quieren, hacen dormirse, tiemblan sus entrañas, enamorada. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Seguro así van, el campo prendido. Neuquén, Quime, Quime, Neuquén. Neuquén, Quime, Quime, Neuquén. Aqu Nah. El materialben, Quique. El material barest Cooling.